Te he bajado la luna para que no vivas a oscuras He vaciado de espuma el mar pero no lo ves He cambiado de corazón para acompañar tus latidos He traído el río hasta tu puerta, mi mundo se dio vuelta y no lo ves Tan sedado que lastima, mi vida he dejado en manos de tu vida ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Si todo es de ti ¿Cuánto cuesta tu alegría? Si al pie de la negra cumplo lo que pidas Yo vivo a tus pies y todo lo ves Y sigues vacía ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Me he perdido la dignidad Callando cada ruido para darte paz Me han herido cuando quise defenderte Por ti te leo a muerte y no lo ves Tan sedado que lastima Mi vida he dejado en manos de tu vida ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Si todo es de ti ¿Cuánto cuesta tu alegría? Si al pie de la negra cumplo lo que pidas Yo vivo a tus pies Yo vivo a tus pies y todo lo ves Y sigues vacía ¿Qué quieres de mí? Este es mi modo de amar No tengo más para dar No tengo más para dar Tanto he dado que lastima Mi vida he dejado en manos de tu vida ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Si todo es de ti Si todo es de ti ¿Cuánto cuesta tu alegría? Si al pie de la letra cumplo lo que pides Yo vivo a tus pies y tú no lo ves Y sigues vacía ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Subtitulado por Jnkoil? ¿Qué quieres de mí?